En la salida, 6 de la mañana, retorno, 5 de la tarde, 5.30, premiación. El área de pesca, área de pesca, toda la laguna del término, desde Boca Chica, la estrellera, y llegar a Estrellaguana el minuto. Nada más de ver, recordamos que tiene que presentar vivo el ejemplar. Toda la laguna es área de pesca, hasta la escolleras es permitido. Dentro del ejemplar, allá está bien, está bien, hay que hacer un comentario que la escolleras, si se puede pescar, pero hay unos puntos restringidos. Me da muchísimo gusto estar acá, agradezco mucho nuestro enlace, aquí el buen Jerry, que nos está echando la mano aquí con todo lo que es la logística. Gracias. 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 Seguiremos informando. Gracias. 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 Pulsera. Embarcación. La 19. ¿Tiene que pedir? ¿Ya? No, yo no creo. Yo eso yo marco ya. ¿Luis? Humberto Arias. ¡Manolo! Unos 40. Unos 400. Unos 400. Checo lo dicen que era de la báscula. Tres kilos, cuatrocientos. Tres kilos, cuatrocientos. Excelente. Unos 400. Unos 400. Unos 400. Llegaron machado. Llegaron machado. Así como dices en mi vida. Así como dices en mi vida. Robarlo. Está bueno. Vete, cabrón. Dos millones con mil millones. Unos 400. Vamos. Unos 400. Unos 500. Unos 500. Unos 500. Ya está muerto. Ya está pelado. ¡Gracias! 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 El jambo este casi me la canasta pero una cachetada abandonando todo mejor bastante gente rara que solo se me acercan para pedirme un favor dejo las cosas claras aguas, 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 aguas no lo levanten mucho Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Aguanta, aguanta. No lo force tanto. No caiga, no caiga, no caiga. Está bien, está bien, está bien. Hace un poquito para acá. Tranquilo, todavía está entero. Despacio, despacio, despacio. No lo force, no lo force, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bueno. Vamos. Ahí está casi. No, no, no. No lo force con la caña. Tú párate bien, párate bien, párate bien. Ya no, aquí ya no puedo meter. A ver, tranquilo, casi metelo. Pulsera, pulsera. Número, embarcación. Ya la embarcación. Captera. Pulsera, número embarcación. Cáptora. Número, embarcación. Número, embarcación. Captora. No, 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 alza, alza, alza. No, 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 sí, sí. ¡Ale, ale, ale! ¡Ahí está! ¡Azú, madre, su estado! ¡Suestado! Mike, ahí está el Jurel. A ver, Jurel, levanta el atentito. Levanta el atentito. Ahí está. Mike, equipo Patriotas. Lancha 02. Ahí está, vámonos. ¡Éntense a la verga! ¡Vamos, Jurel! ¡Vamos, Jurel! ¡Velga! ¡Póngase, velga! Listo, listo. Embarcación número 09. Embarcación 09. ¡Está grabando! ¡Claro, claro que estoy grabando! Eso es todo Brazalete, tu brazalete Hay que quitarle Tu brazalete, tu brazalete Muéstralo, muéstralo Enmarcación Julio Enmarcación 0.9 ¿Se tiene que pedir? No, ya está Tiene como 4 kilos Pesca señores, una captura Por acá Moncha puede levantar mi caña Una captura Dale vuelta Dale vuelta Por favor Dale Espacio 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 Del arazo El niño Un chocumo, un chocumo, un jugreel tierno, no lo veo acá, es un pilote, creo, de la fuente. Es una bolsa negra, creo, es una bolsa negra eso. ¡Suelten, no suelten! Señores, señores, un robalo. Si va a correr, que corra. Calmao, calmao, eh, calmao. Dale, no se nos vaya ahí. Ya corre, que corra, tranquilo. ¿Qué hay de la cuchura? Cuánto, cuantos, cuantos, cuantos. Despacito, despacito. Ya corre, que corra, aguante. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Guante, guante! ¡Ve, que llega la mala! Suéltale, suéltale, suéltale. Brazalete, brazalete, papi, brazalete. ¿Tienes una embarcación, Diego? ¿Tienes? ¡Carmita, dos! Bueno, diste la suerte, Risto. ¡Buena flota! ¡Vámonos, vámonos, ahí está el bicho! ¡Ahora es de citar! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Párate! Espérate, espérate, espérate. ¡Vámonos! ¡No letzten, espérate! ¡No, despacito, despacito, despacito. ¡Jállelo por acá, espacito, despacito! ¡No le das enrollado! ¡G怎麼樣! ¡P ng with no reason! ¡Pue watching! En el otro lado, nena. ¡Para arriba! ¡Anda a la calle! ¡Esta es quieta! ¡Se puede! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡No lo sueltes! ¡No trabelo! ¡Está bien atorado! ¡Esta calle tiene poder! ¡Brasolete! 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 ¡La lancha! ¡El número de lancha! Voy a ver el número de embarcación. Número de embarcación para Jorge. ¡Veo! ¡Jorge Acosta! ¡En acción, Jorge! A ver tu brazolete, hijo, otra vez. ¡Veo, Nara! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Cierra la alombra! ¡Trabajo, trabajo! ¿Ya? Aquí el 824. ¡Pulsera, pulsera! Ahorita, ahorita el último, ahorita el último. ¡Sáquale el campo! ¡Sí, sí, sí! Ahorita lo tomas. Un poquito más despacio, un poquito más despacio. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí ya con el... ¡Aguántalo, chicas! ¡Trabájalo, trabajalo! ¡Trabájalo, trabajalo! ¡Trabájalo! ¡Trabájalo, chicas! ¡Vamos, güey! Aquí lo tiene ya. ¡Pulsero, que no va a entrar esa madre! De atrás, güey. Pásate para allá y tú pásate acá, casi. ¡Aquí viene, casi! ¡Trabájalo, chicas! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Trabájalo, para allá, güey! ¡Trabájalo, para allá! 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 ¡Vente! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Trabájalo, despacio, despacio, casi! ¡Ah, nada! ¡Ahí está, muy bien! ¡Pulsera! 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 ¡Número de embarcación! ¡Número de embarcación! ¡Grabá, grabá, grabá! ¡Grabá, que tenga el señuelo! ¡El señuelo! ¡Suéltalo, suéltalo un poquito a tu freno! ¡Ah, ándale! ¡Ahí está! ¿Tú sigues manejando para afuera? ¡Brazalete, güey! ¡Brazalete, sigue manejando! ¡Brazalete! ¡Número de embarcación! ¡Ey, el jambo, el jambo! ¡Viste, viste! ¡Tú el jambo, tú el jambo, güey! ¡Ya, ya, deja la guía derecha! ¡No! ¡Tú sigues grabando! ¡Ya, apáganle, apáganle al botón! ¡Grábalo, grabalo! ¡Dale, que pasa! ¡Juego! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Grábalo, grábalo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, brazalete, motor, todo, güey! ¡No, ya lo paraste, güey! ¡No, no! ¡No lo pares, eh! ¡No! ¡No pares el video! ¡No trae brazalete! ¡Va corrido! ¡Ahí está, brazalete! ¡Está el motor, como todo! ¡Está la captura! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, deja, levanto! ¡Dale, dale, tú, güey! ¡Levanta, levanta! ¡Toma, lo paro, cómo! ¡Toma, Fermín! ¡No se va allá! ¡Dale, dale, rumbo! ¡Voy a pegarla! ¡Fue es un pargón, güey! ¡Fue es un pargón, güey! ¡La, bebe, cabrón, güey! ¡Parece, por él, güey! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Voy a pegarle, coreé! ¡Sí! ¡Voy a pegarle! Vamos, vamos, vamos Está bueno, purén, está bueno Aguantadito ¿Eso sí va a poder presentar? Sí ¿Vamos, papá? ¿La pultera? ¿Y el número de lanche? ¿Número de la lanche? 11 Perfecto ¿Va para arriba? ¿No lo llevamos? ¿No lo llevamos?